A veces quisiera volver a sentirme un verdadero ogro, aunque fuera un solo día. ¿Por qué no lo dijiste? Solo firma y tus problemas desaparecerán. Debe ser una de esas realidades alternas. A continuación, un mensaje de nuestro tiránico dictador. Hola amigos, os hablo yo, Rumpelstiltskin. Su nuevo rey, el que me traiga Shrek, tendrá el contrato de su vida sin ninguna atadura. Afilan sus trinches y enardezcan a la multitud. ¡A él! El capítulo final es la recta final. ¡Un momento! Dame, dame solo un minuto. La batalla ha comenzado. Esta noche le quitaremos nuestro reino Rumpelstilts. El plan es simple. ¿Qué es eso? Mi puesto de chimichangas. No lo necesitaremos. Créanme, los chicos estarán hambrientos cuando termine la emboscada. ¡Ahora! Y tienen un día. ¡Ahí vienen! Para salvar a muy, muy lejano. ¡Chimichangas! The Dreamworks. Shrek para siempre. El capítulo final disponible en 3D. ¡Vamos burro, vámonos! Eres una catástrofe. Y tú, un aburrido. ¡Ja, ja, ja, ja!